Es un gravísimo problema a nivel también de cómo esos plásticos de alguna manera pues vuelven a nosotros porque los peces los ingieren, también pues cómo dañan a las especies y yo no sé si hay más plástico que peces en el mar, eso no sé si algún día se podrá cuantificar, pero sí tenemos que tomar una conciencia de que realmente cada vez que tiramos algo al suelo eso al final de alguna manera vuelve contra nosotros y la contaminación marina no se genera tanto al lado de la playa aunque hay mucha basura en la playa, se genera a veces miles de kilómetros adentro y luego pues eso va a través de los ríos, llega al mar de diferentes vías pero tenemos que quitarnos la idea de que solamente cuando estamos al borde del mar tenemos que ser cuidadosos tenemos que ser cuidadosos en cualquier punto.